mensaje de tus maestros ascendidos. Querido corazón, algo divino va a pasar, tus ángeles de la guarda han recibido permiso de tu creador para hablar contigo. Esta vez estás siendo apoyados por ellos directamente a través de tu intuición, por eso quieren que te conectes con las energías universales y empujarte hacia la nueva dimensión de abundancia que te espera. Hay una semilla en ti que necesita despertar para que tú puedas descubrir nuevos talentos y posibilidades dentro de ti. No dejes que las dudas te impidan nutrir esta semilla. Llega un periodo energéticamente más puro para tu alma, por lo tanto lo que estás viviendo ahora mismo es completamente natural. Así que respira aire puro y permite que una nueva vibración de energía comience a fluir a través de ti. Este mes será muy productivo para ti, por eso debes alinearte con esta energía para que descubras otras energías ocultas dentro de ti que están esperando ser mostradas al mundo exterior. Hijo mío, para alinearte con esta energía necesitas mantenerte con pensamientos puros y positivos. Debes tomar en cuenta que cada palabra basada en el mundo físico tiene que estar basadas en intenciones puras y verdaderas. Estás en camino de ganar reconocimiento sobre las cosas más importantes en la vida y si de verdad quieres ascender más alto hacia los cielos cristalinos. Toma esto con seriedad. Intenta usar la oportunidad para cambiar tu vida al máximo. Con amor infinito somos tus maestros ascendidos. Deseo de corazón que este mensaje resuene a muchos hermanos que transitan por este espacio de luz. Te saluda tu hermana de luz, María Luz Tig.